Margaritas y balcones Margaritas y balcones Que rodean este amor Las paredes con tu nombre Le dan vida a este salón Y los ángeles del cielo están Mirándonos Y la vida despacito va Cambiándonos Y el país en que te conocí Sigue igual, sigue igual Porque las calles no las deben ser Ya no están, ya no están Porque no pueden ser Como las flores del balcón Como los ángeles de Dios Porque Como la vida sin amor Porque Margaritas y balcones Margaritas y balcones Que rodean este amor Las paredes con tu nombre Le dan vida a este salón Y los ángeles del cielo están Mirándonos Y la vida despacito va Cambiándonos Y el país en que te conocí Sigue igual, sigue igual Porque no pueden ser Y las calles no las deben ser Porque no Ya no están, ya no están Porque no Y el país en que te conocí Sigue igual, sigue igual Porque no Y las calles no las deben ser Ya no están, ya no están Ya no están Porque Porque no pueden ser Como las flores del balcón Como los ángeles de Dios Porque Como la vida sin temor Porque Margaritas y balcones Margaritas y balcones Margaritas y balcones Porque no No están No están No están Ni... 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 Ni...